Abuelito, abuelito, me dijiste que me darías un premio porque me porté bien. Sí, sí, hijito, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Qué quieres que te compre? Quiero unas ricas, deliciosas, pipocas de piposal, abuelito. Ay, ay, hijito, me hiciste antojar, ¿eh? Esas ricas pipocas de maíz con sabor a mantequilla de piposal. Sí, abuelito, vamos a comprar pipocas de piposal. Para consentir a tus hijos o tus nietos, prueba el verdadero sabor de las pipocas de piposal. Vienen en sus diferentes presentaciones. Ah, y no dejes que te vendan imitaciones. Busca el original, el del conejo de la suerte. Pipocas de piposal. Haz tus pedidos al dos ochenta y cinco cero cuatro cuarenta y cuatro o al siete ochenta y ocho noventa y siete seis cincuenta y ocho. Pipocas de piposal. La del sabor único y original.